Una sensación de tristeza, pues después del 3-2 estábamos controlando el partido y Madrid ha tenido un poco de mala suerte también, derivado a todo lo que ha pasado en el partido Hoy, pero la liga continúa, falta todavía 9 partidos y seguimos adelante de ellos, así que vamos a seguir ¿Otra vez más o no lo menos? Concedencia o no, pasa siempre lo mismo, quiero decir que en mi opinión, este árbol no tiene perfil para arbitrar un partido con estas dimensiones Son muchos errores, muchas cosas pequeñas, muchas cositas y no puede, a lo mejor tiene que ser otro porque en mi perspectiva este señor no ha estado al nivel de un partido con esta dimensión Yo no quiero dar la excusa del árbol, pero si analizas el partido 90 minutos ves que hay muchas fallas Así que de un lado y de otro, no quiero decir que es a favor de Barça o de nosotros, más a favor de ellos Se analizas el partido todo y cuando así es, es complicado, hay que tener un señor más tranquilo La verdad que mirábamos del árbitro y estaba blanco, no puede, un árbitro tiene que estar tranquilo y hacerse mejor y este árbitro hoy de facto fue muy malo, en mi opinión muy malo porque no ha estado al nivel del partido ¿Seguís arriba con el Atlético y un punto con el tema de Barça? Sí, hay que seguir, estamos bien, no es por un partido que vamos a bajar los brazos y hay que seguir